El ángel había anunciado a María que iba a ser la madre de Jesús por obra del Espíritu Santo. Cuando José, carpintero de Nazaret, se enteró de que María estaba embarazada, pensó repudiarla tal y como permitía la ley judía de aquel tiempo. Pero una noche... José, José, soy un ángel, mensajero del Señor tu Dios. Dime, ¿qué deseas de mí? ¿Qué mensaje me traes? No tengas miedo de continuar con María como esposa, porque lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondréis por nombre Jesús. Él salvará a todos los hombres de sus pecados. Mi Señor me manda y yo obedezco. Bendito sea el Señor por los siglos. José se quedó con María tomándola por esposa. Y como nos cuentan los evangelistas, la Virgen dio a luz a un hijo que fue llamado, tal como el ángel les había dicho, Jesús, el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Génitos, el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O que es salir a noite? Agradecimiento a todos los chássaros. No conmigo! 어쨌든 es sin dudas. Pues por favor lo que tiene razón.